Hemos sido heridos antes los dos O quizás hemos muerto y resucitado ¿Será que la esperanza aún vive aquí? ¿O tal vez hoy la suerte está de nuestro lado? Quedas tú y quedo yo Con lo que queda de los dos Hoy la vida nos regala la oportunidad De rescatarnos, de rendirnos y adorarnos Más allá, del más allá Dimensiones paralelas que nos llevan Más allá Más allá Más allá Más allá Hemos visto sueños desvanecerse O quizás fue que poco los cuidamos Lo importante es estar aquí El hoy, lo demás no existe o es pasado Quedas tú y quedo yo Con la entrega de los dos Hoy la vida nos regala la oportunidad De rescatarnos, de rendirnos y adorarnos Más allá Más allá Sobre el cuerpo, sobre el alma Dimensiones paralelas que nos llevan Más allá 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 Hei